Tercera hora camino de la tertulia, bueno, hoy es un día frío en general en toda España, escalofriante en muchos aspectos. Llueve en Galicia y poco llueve mientras no echan al apadín. Y en el sur de Andalucía, más bien la parte de Huelva, que no se hagan ilusiones en Almería, donde llueve menos. Y en el resto de España, digo, cielos rasos, temperaturas bajas. En Madrid ya estamos en 11 de máxima, hoy es un día frío. La máxima en las capitales canarias, pero ya 26 grados, que es su temperatura normal. Y la mínima en Teruel, que aunque digan uno bajo cero, no es cierto, porque hace un momento estaban dos bajo cero. Cuatro en mi pueblo. Nos quitan hasta el frío. Esto es Guitarte. Guitarte nos roba hasta el termómetro. En fin, que así está el tiempo. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a tratar de aclarar qué es lo que está pasando aquí. En el libro que acaba de salir a la venta hoy, los que lo compraron, ya lo tendrán en su poder o en su Kindle o donde sea. Yo trato de explicar lo que está pasando. Más aún, lo demuestro. Lo que está pasando es que en España, como hace 20 años en Venezuela, se está imponiendo un régimen comunista. Pero como la gente vive bien, ahora, igual que allí en Venezuela vivían bien, era el país donde mejor se vivía de Hispanoamérica, sí, sí, de hecho, Hispanoamérica. En Brasil vivían peor. Pues pensaban, eso aquí no puede pasar. En España ya pasó, ya pasó en el 36, ya tuvimos un régimen comunista en el 34, en Asturias, donde había ejército rojo, 30.000 tíos armados, etcétera, y empezaron a matar curas, exactamente lo mismo que hicieron luego en el 36. Y luego en el 36, los socialistas metieron a los comunistas en el poder. En cuanto en el libro tuvieron que echarlos a cañonazos y con tanques, porque no se iban. El propio PSOE, el sector decente de Vesteiro, que ahora ya no existe en el Sol, los tuvo que echar. Bien, ¿cómo llega al poder el comunismo en Venezuela? Cambiando las leyes mediante decretos leyes, cambiando la constitución mediante leyes orgánicas, lo que llaman leyes habilitantes. ¿Cuál es su modelo? Hitler 1933, ley de poderes especiales para el canciller de la República. ¿En qué consiste? En que el Ejecutivo puede legislar, dirán ustedes, pero eso lo tiene que hacer el Parlamento. No, mediante una ley especial, porque estamos en circunstancias especiales, pues el Ejecutivo puede legislar en algunos motivos, en algunos asuntos, ¿en cuáles? En los que le dan la gana. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí? Aquí han creado el Ministerio de la Verdad, lo han creado por decreto. La Moncloa, o sea, Iván Redondo, directamente ha mandado al BOE, sin pasar por el Parlamento, ni debatir, ni nada, el Ministerio de la Verdad y una ley de represión, de la mentira y esas cosas, de la mentira, con Sánchez, el doctor Fraude. Ya nos hemos acostumbrado a que lo normal es que en el estado de alarma, pues dure eternamente. El estado de alarma es una suspensión de garantías básicas. Por ejemplo, poder moverse dentro del territorio nacional, no tratarnos como a menores de edad. A mí me pueden pedir en cada sitio, cada dos kilómetros, que esté bien del virus. Lo que no pueden es impedirme, coger mi coche e irme de Madrid a mi pueblo. Pues me lo impiden, porque el estado de alarma faculta a cualquiera. Empezó el gobierno central y ahora las comunidades autónomas, de manera igualmente ilegal, también va y cierran las fronteras. Eso no ha pasado en España ni en la Edad Media. Lo que está pasando ahora, que cualquier taifa de las 17 que tenemos va y cierra las fronteras, porque sí, porque tiene miedo. A ver si se me muere más este fin de semana, no saben ni de qué. Pero ahora resulta que en Madrid no quieren que lleguen, porque ahora Madrid es la que está sana. No quiere que lleguen de fuera. Estropear la cosa, que vamos bien a ver si llegamos a Navidades. En Aragón no saben lo que quieren, porque está lampante. O sea, este verano abrió la mano, abrió la mano y Zaragoza lo tuvo que medio confinar. No lo confinó del todo. Así que ahora estamos pagando Teruel y Huesca. ¿Eso qué significa? La ruina total. No hay turismo, no hay caza. El año que viene a palmar, todos. Y no es por un bien mayor, hay que salvar vidas. ¿Qué vidas salvamos? La vida de los políticos. Pero nos hemos acostumbrado a que no tenemos derechos. No podemos salir a manifestarnos en la calle. ¿Por qué? Porque no deja el gobierno. ¿Por qué? Porque hay estado de alarma. ¿Y qué es el estado de alarma? El estado de alarma es lo que dice Franco Pardo, que es el estado de alarma, que es el delegado del gobierno. Se pueden hacer manifestaciones contra la vacuna, pero no se pueden hacer manifestaciones contra el gobierno. ¿Por qué? Porque lo dice el gobierno. ¿Y quién está de acuerdo? La oposición. Aquí se ha aceptado que las cortes estén cerradas seis meses y medio, que no discutan el estado de alarma, que es una merma básica de las libertades constitucionales. Antes era cada quince días tenía que pedirlo. De pronto la oposición, salvo Vox y un señor de Asturias, solamente ellos, fueron 53 votos, han dicho que muy bien, que están muy bien cerradas las cortes, cada vez el estado de alarma lo que exige es cerrar las cortes. Ustedes los ven porque ven que en las cortes sale gente en el parlamento. No, eso no son las cortes. Las cortes es el mecanismo de control al poder. Lo que ustedes ven es el plató de televisión de las cortes, que es distinto a las cortes del reino. Las cortes son un control del poder. No hay ningún control del poder. El poder está absolutamente descontrolado. ¿Y quién tiene el poder? Los comunistas, iglesias y otegui. Son los que tienen el poder en España. El PSOE, como en el 36, preside. Pero los que mandan son los de Stalin. Los de ayer y los de hoy, que son igual. Pero igual. Este no es el PC de la transición. Este es el FRAP, como también demuestra ahí. Lo que manda con Pablo Iglesias en este gobierno es el FRAP, el único grupo comunista que no aceptó el tránsito pacífico a la democracia y siguió matando policías. Luego que algunos de ellos, de los asesinos, los fusilaron. Hombre, ¿qué querían? ¿Que los premiaran? Ah, sí, sí, víctimas. Oh, víctimas del fascismo. ¿Y los policías a los que mataban estos? Estos que no son víctimas. No, claro, el comunismo siempre mata por una buena razón. Antes citaba a Santi González, a Sartorius, el que hubiera sucedido a Carrillo, otro comunista sin remedio. Dice, hombre, no se pueden comparar los muertos de Hitler y los de Stalin, porque Hitler los mataba por raza y en cambio Stalin por razones ideológicas. Ah, y los muertos, ¿qué opinan? Ah, no, no, hay muertos de Stalin, hay muertos, y lo ha dicho el Parlamento Español, para eso está. Es más, el que compara los muertos de Stalin, mejor dicho, del comunismo, que son cinco o seis veces más que los del nazismo, es cómplice de Hitler. Lo ha declarado Santiago, el abogado de las FARC en el Parlamento Español. El libro lo entregue hace 20 días. Ya necesitaría ir añadiendo 20 páginas más, porque todo lo que se plantea ahí está corregido y aumentado. Pero la base que la izquierda entiende, alguna, y la derecha se niega a entender, en general, es que esto ya está ensayado. Esto lo ensayó Podemos hace 20 años en Venezuela. Les ha salido bien, les ha salido muy bien, dirán ustedes, pero Venezuela está muy mal, claro, como todo país comunista. Está muy mal el país, pero los comunistas están muy bien. Está ensayado. Son decretos, leyes y leyes habilitantes especiales, el virus, el requetevirus, el recontravirus, la vacunación del virus, ahora la pobreza. Y si se hace falta, le declaran la guerra a Marruecos para tener una situación de guerra y que no haya control en el poder, por si acaso ya tienen todas las televisiones. Y la derecha se pelea. Ayer dio una rueda de prensa el cabecilla de tarra Arnaldo Otegi. Mandando. Y se refirió a su socio en el gobierno, Pablo Iglesias. No habló del Partido Socialista. Habló del Comunista, de su socio. Porque entre los nombres que ha tenido la ETA, uno de ellos es el de Partido Comunista de las Tierras Vascas. Es que son comunistas. Es que una etarra tenía un despacho al lado de Monedero, en el mismo pasillo del asqueroso Palacio de Miraflores, que es más feo, es una horterada de palacios, pero en fin, el de Venezuela. Al lado, el despacho de Monedero y el despacho de Letarra, y al lado el Gorila Rojo. Que los etarras son comunistas. Y aquí... Y ayer ya, abiertamente, ya Casado, ya dice que Cuca vaya a hablar con Adriana, para hablar de gramática, de filología, filosofía, estas cosas profundas, y que hay que hablar con el PNV y con todo el mundo, menos con Vox. A las 48 horas de firmar en Andalucía el acuerdo de gobierno de 50 folios con Vox, dice Casado que no tiene ningún acuerdo con Vox. Vamos a ver, que lo acaba de firmar en Andalucía. Da igual. Y aquel chico tan formal que... Sí, sí, aquel chico tan formal. Tan formal como Mariano. Y antes hemos leído, la tía sigue sin ser destituida. La tía que dice que nadie debería atreverse a hablar en Galicia, en castellano dicen, en español, en público. Que nadie debería atreverse. Es una tía que dirige lo que llaman normalización en Cataluña, y ahí llaman dinamización lingüística, que es lo mismo, que es la inquisición lingüística. Con dinero, fijo. Los mismos que decían que el español tiene que ser lengua vehicular. ¿Dónde? ¿Dónde? No será en Galicia. Que una tía dice que nadie debe atreverse a hablar. Dice que los niños tienen que ver que el gallego es su idioma. Pero si es que es el español, pues tiene que ser el gallego. Exactamente igual que los niños de Otegi. Exactamente igual que los niños de Torra. Pues va siendo hora de que los que hablamos la lengua de las bestias salvajes nos rebelemos contra nuestros amos. Es más, como somos bestias salvajes, les mordemos. Quiero decir, no les volvemos a votar. Total, es lo único que les importa. Ni les importa España, ni les importa la libertad, ni les importa la propiedad. No les importa nada más que su podercito y salir en la tele. Como lo único que les importa es perder ese podercito, habrá que morderles ahí. El espectáculo de ayer no se ha visto en Venezuela con el gorila rojo hasta que no llegó al poder. Le costó diez años hacerse con el poder. Aquí, diez meses. El gobierno blanquea a los proletarras que confirman su apoyo a los presupuestos para 2021 en una rueda de prensa emitida en directo por Televisión Española y La Sexta. Otegi dio su aval a Pedro Sánchez para, según dijo, abrir ventanas de oportunidad a la democratización del Estado español. Las palabras del líder Proetarra, autor del atentado contra Gabriel Cisneros y del secuestro también de Javier Rupérez, se producían un día después de que Sánchez dijese que no le importan las siglas de Bildu, solo las de los presupuestos. Mientras tanto, el Partido Popular de Pablo Casado busca un acercamiento al PNV. Según las fuentes del partido consultadas por El Mundo, lo que pretenden es romper los bloques, dicen, y buscar una alianza en los próximos tres años. Los populares también están dispuestos a negociar enmiendas con el PSOE en materia de autónomos, pymes y turismo. Los partidos en la oposición se mueven hacia el bloque de poder y esto se refleja también en gobiernos autonómicos como el Murciano. Allí Ciudadanos ha anunciado que va a negociar los presupuestos con PP y PSOE promoviendo un cordón sanitario a Vox. Donde no hay acuerdo para concurrir juntos a las elecciones es en Cataluña. Inés Arrimadas insistía en poner en el mismo plano a PP y PSC. Me parece una mala noticia no haber aprovechado esta oportunidad de que una vez que el separatismo está dividido, nosotros poder hacer algo extraordinario y sumar esfuerzos. Pero, ¿quién se fue de Barcelona tras ganar las elecciones? Es que, como diría el millonario Bono, ejque. Bueno, vamos ahora al ejque, al ejque está mandando aquí. También se pasó para fondear en Venezuela Bono, cuando era ministro de defensa del infame Zapatero, portavoz del AMPA de Maduro. O sea, es que hay algo en lo que, por lo visto, ni militares, ni civiles en España, ni cuerpo diplomático se dan cuenta. En España, instalado en el poder, está el AMPA narcotraficante de Venezuela, del triángulo Las Farc-La Habana-Caracas. Tenemos a Iglesias, que es un chico de Maduro, en el CNI. Tenemos al jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil diciendo, leyendo, que tarea esencial de la Guardia Civil, que tiene una unidad de inteligencia y también de estudio de redes, etcétera, extraordinaria, es vigilar las opiniones contrarias al gobierno en el virus. Es decir, la Guardia Civil, en lugar de proteger nuestra vida y nuestra libertad y nuestra propiedad, está protegiendo al gobierno de la opinión de los ciudadanos, no de la acción, de la opinión. Y lo dice, es a la Guardia Civil. El ejército, el ejército está en Líbano, en Uganda, a lo mejor en Zambia, en, no sé, quién sabe, las islas Fiji o las Seychelles, donde lo manden. El ejército está siempre en misiones distraídas y de distracción, misiones humanitarias. Vamos a ver, el ejército está para misiones de guerra y si no, no está. El ejército tiene que estar en Canarias. España tiene un eje de defensa que es Baleares, estrecho Canarias y el ejército tiene que estar ahí. Ya que tenemos poco, mal armado, escaso y sin fondos, por lo menos lo que tenemos, vamos a ponerlo en la frontera. ¿Qué pinta el ejército en África? Si no está en Canarias. Si es que tenemos un ejército que es de Navidad, es para felicitar a nuestros soldados en Navidad. No, hombre, no. Los soldados tienen que estar en Mauritania. Servicios de inteligencia los manda Pablo Iglesias. Si estuvieran cargándose las naves nodriza que llevan por cientos, por miles a los ilegales a Canarias, que es una auténtica invasión, pues estarían empeñados en otra cosa. Pero no, están controlando la opinión. Eso es en lo que estamos. Y para que se vea que manda, ¿quién manda aquí? Que manda la ETA y Pablo Iglesias. Recuerden que hace una semana dieron una rueda de prensa, un sujeto, en fin, de cuyo nombre me acuerdo, pero no quiero acordarme porque no insultaría y sería querellable. Un sicario de Pablo Iglesias, el de la ETA y el del golpe de Estado en Cataluña. Diciendo que era una enmienda a su propio proyecto de presupuestos. Porque esa sí se puede presentar. Las suyas, las comunistas. Para ampliar la ley anti-desahucios. Para que esa viuda que tiene un piso, que alquila. Y de pronto hay una que dice que no paga, que tiene el virus, o que tiene el SIDA, o que tiene un herpes, o que, no sé, que está viendo Cantora, la herencia envenenada, capítulo 612. Y que no puede moverse de allí. Está incapacitada. Y llega un juez de un fiscal, Podemos. Por supuesto le dan la razón. Y la viuda no cobra. Y se muere de asco. ¿Por qué? Porque cuando no se respeta la propiedad no se respeta ni la libertad ni la vida. O sea, no ampliarán la ley anti-desahucios. La amplían. Y aún dicen los idiotas. Porque es que no cabe un tonto más. Mira que la República de los tontos está a punto de hacer la República Confederal. Santi González. Dice, no. Pero en cuanto tenga los presupuestos va a romper con los comunistas. Dice, sí, hombre, sí. Para eso se ha hablado con ellos. Pero tú, ¿qué te crees? ¿Que son idiotas o qué? ¿Tú crees que la ETA es tonta? A ver, centristas. Que me escucháis estremecidos. A ver, centristitas. O sea, vosotros creéis que aunque Sánchez quisiera romper iba a poder. ¿Vosotros creéis que a Podemos se le coge y se le tira así con facilidad? ¿Vosotros creéis que con la ETA se pacta y se despacta sin ningún problema? Como si fuera Ciudadanos. Vosotros sois tontos. Sois tontos. No conocéis la historia. Ni siquiera la de España. Repito, en el 39 los tuvieron que echar a los socialistas a bombazos en el centro de Madrid. No busquen una película española sobre eso. No. Porque es que hay que dar mal los comunistas. Y la legitimidad en la izquierda, por desgracia, en España, la dan los comunistas. Desahucios. Nunca. ¿Por qué? Porque lo dicen los comunistas. Y Pedro Sánchez... Pedro Sánchez cede de nuevo ante Pablo Iglesias y va a aprobar por decreto la prohibición de los desahucios más allá de febrero del próximo año. Da luz verde así a la enmienda presentada por Podemos junto a Bildu y la Esquerra, que han criticado varios ministros socialistas. Hoy, de hecho, la diputada de la Formación Morada de Madrid, Isa Serra, acude a la calle Luna aquí en Madrid para impedir el desahucio del Palacio de la Infanta Leonor, ocupado por 200 personas que ahora alegan miedo al COVID para impedir el desalojo. El ministro Avalos trataba de justificar así la nueva cesión a Iglesias. Incluso como acto de gobierno, sin necesidad de ninguna enmienda, podemos perfectamente atender, como siempre lo hemos hecho, con la sensibilidad que nos merece este tema. Y en ese sentido, pues dentro del gobierno hay ámbito y posibilidades para llegar a acuerdos. Este sacamantecas es que es una cosa, es de un descaro total. Dice, no hace falta enmiendas. Y entonces, ¿por qué está en la ley de presupuestos? O sea, que no hace falta ley de presupuestos, ya lo sabíamos. Da igual. Dice, no sé para qué me presentan enmiendas y me ponen colorado. Si yo lo hubiera hecho de trampa. ¿Cómo? Pues como el pago del SEPE, que resulta que ahora han cambiado el mecanismo, a los parados, con los parados están haciendo lo mismo que con los muertos del virus. Cambian el sistema de conteo, pues que durante dos meses no van a pagar los ERTE, ni el pasado ni el presente. Es que dice que han cambiado el sistema. Y pronto habrá un Fernando Simón de Trabajo, que será Simona de Trabaja, y que nos lo contará. Es que es... Pero observen, este es el hombre fuerte del gobierno y del partido. Dice, ¿para qué? ¿Qué falta hacía una enmienda? Si con nuestra sensibilidad nosotros lo podríamos haber cambiado. Dice, hombre, está bien que dependamos de vosotros, pero no nos lo paséis por la cara todos los días, hombre, que luego voy a Valencia y me escupen. Luego los mato, pero me escupen. Bueno, y por último, vamos aquí. España tiene dos leyes habilitantes despóticas anticonstitucionales que ha declarado Constitucional Tribunal Prostitucional, que debería desaparecer, ser una sala de garantías dentro del Supremo, si es que alguna vez hay justicia en España. Esas dos leyes son la de memoria histórica, ahora llamada democrática, y violencia de género, que trae otras dos, la de libertad sexual, que era la del 8 de marzo, y luego la de la protección de la infancia, que cuento aquí en qué va a parar. Bueno, leer las subvenciones que ya está dando la señora Marqués a la pagar es de vergüenza. Pero no crean ustedes que queda la cosa ahí. El Ministerio de Igualdad paga 15.000 euros a una persona fina Podemos por elaborar únicamente un cartel con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que así lo han denominado. Mientras, la consejera de Igualdad de La Rioja, Raquel Romero, ha decidido conmemorar este día con un elaborado tuit cuyo lema es hasta el coño del machismo. En una reunión telemática con las ministras de Igualdad de la Unión Europea, que la propia Irene Montero se encargaba de publicitar, lanzaba este mensaje la ministra. El Gobierno de España hemos elegido este año un lema para celebrar esta fecha, íntimamente relacionado con la fuerza del movimiento feminista de las mujeres en las calles. El lema es Nos Queremos Vivas y creo que ese llamado tenemos que hacerlo también aquí, un gran pacto contra las violencias machistas a nivel europeo, porque necesitamos hoy más que nunca creemos que la defensa de la igualdad y de los derechos humanos sean la seña de identidad, un pilar del proyecto comunitario. Muchísimas gracias por su atención. De nada, Irene. A estudiar gramática, porque con un bachiller bien hecho no hablarías, no dirías el gobierno, estamos. Se llama concordancia. Si el sujeto es singular, por ejemplo, Irene, no puede decir Irene necesitan estudiar. No, hay que decir Irene necesita estudiar. Irene progresas adecuadamente. No, es Irene progresa adecuadamente en la incapacidad intelectual que le conocemos, porque la mujer es limitada, todos lo somos, todos somos limitados y algunas limitadas. Pero la última vez que estuvieron las mujeres en las calles, que las sacaste tú, tú fuiste la primera infectada, tres veces además, infectaste al marido que iba a escutarle, que es lo mismo que escupirle, al ministro de justicia que se ha cargado tres veces tu ley de igualdad. Porque tú serás muy ministra y muy marquesa, muy comunista y muy lista y muy guapa y muy espabilada y muy vanitifer y muy de todo. Pero no sabes hacer la O con un canoto. Y tres veces, ya para cuatro, te ha echado atrás el novio de la Merichel, sí, al que les putaba tu pareja, te ha echado atrás la ley de libertad sexual. ¿Por qué? Porque eso no es una ley, eso es una chapufa. Podrías aprender derecho en lugar de dar lecciones internacionales. Llega el otro día Irene y va y dice, nos hemos reunido las ministras de igualdad de Europa y resulta que no hay ninguna, que el único caso anómalo es el de aquí. ¿Se reuniría con fantasmas? ¿Irá a Cantora? ¿Habrá Ouija en el ministerio? No sabemos. En fin, nos vamos camino de la tertulia. ¡Hombre, aseguritas! La falta que me hace después de lo que he dicho. Silvia, por favor, necesito a Guardián. Tienes que coger el móvil y abrir la aplicación Guardián y en caso de emergencia vas a tener disponibles las 24 horas del día al equipo de profesionales que va a mandarte ayuda siempre que la necesites y que además te va a acompañar en todo momento, en la espera. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o entra, si lo prefieres, en securitasdirect.es. Ahí vas a encontrar todos los vídeos demostrativos también. 900-130-900. Pues vamos ya a los oyentes y a la tertulia. Bueno, Rubén, hoy tenemos como invitado a eso de las 9 y 20 a Santiago García, que es secretario general de la Confederación, de todos los centros de enseñanza de España que convocaron la manifestación. Así que pueden dejar sus preguntas u observaciones acerca de lo que quieran. Sí, y opiniones porque anda que no hay temas para comentar hoy. Hoy es un día de esos tremendos, tremendos. Bueno, pues lo único que tienen que hacer es mandar un audio WhatsApp al 648-919260. Repetimos, audio WhatsApp al 648-919260 con sus opiniones y les esperamos aquí, de tercer tertuliano. Sí, señor. Hombre, como el tercer hombre, la tercera mujer, el tercer trans, fluido. El tercer género. ¿Tú has elegido ya otro nombre para cuando te acusen de violencia de género? Es que hay que tener previstos. No, yo es que soy más de sobrenombre, ¿no? Por ejemplo. No sé, como lo de Cristina Ortiz, la veneno, pues no sé, ¿no? Algo tengo que buscar así de sobrenombre más. Sí. Sí, pero tú eres muy tío, tú eres muy grande, con esa barba, veneno, nada, ¿eh? No sé. No, pero siempre hay que tener el sobrenombre este que es gracioso, ¿no? Sí. Artístico, artístico. Se me ocurre alguno, pero no quiero decirlo, porque prefiero que tú sorprendas al juez. Ya sabes que Santi González y yo ya hemos llegado al acuerdo, él se va a llamar Fuensisla y yo Tremedal. O sea, ¿cuál es la virgen de Gijón? Begoña. Puedes llamarte Begoña. Igual que antes se ponía uno el nombre del santo del día que nacía, pues yo Tremedal, que es la virgen de mi pueblo. A ver quién me va a discutir a mí que yo me llamo Tremedal. Se llaman Trinidad en México. Es la mañana de Federico.